Yo veo el OnlyFans de aquí imposible y me daría asco. ¡Uf, de asco! ¡Uf, de uf! ¡Qué asco! Nadie dice así. Yo sí, yo digo ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Mirete al mío, mejor! Es que no sé cómo. ¿Qué? Además, está muy caro. ¡Ese es lo más! ¡Ese es lo más! ¡Ey, ya vengo, voy a recomponer mi matrimonio!